¡Dónale un minuto! ¡Sí, hombre! Me la voy a reiniciar. Bueno, voy a pillarme a este, ¿eh? Vamos a pillarnos a estos. ¿Cómo te llamas? Me voy a llamar Escalari, gente. ¿Por qué me voy a llamar Escalari? Yo cuando ganaba torneos, me llamaba Escalari en el juego. Entonces, voy a intentar volver a ganar torneos. Así que, vamos a ponernos el nombre, el nombre friki. ¿Competirás? No creo, ¿no? Escalari. Cambiar peinado, cambiar aspecto. A ver qué peinados hay. Moños. Está sabio, ¿eh? Está sabio. Corto revuelto. Mmm. Me gusta este, ¿eh? ¿Este qué? Obviamente que he elegido el púrpura. Obviamente. Sus puertas se abren ante ti para dar la bienvenida al mundo de los Pokémon. Hostia, al mundo de los Pokémon, ¿eh? No al mundo Pokémon. Me hace gracia. Alec Republicano, puede ser. No, es coño. Bueno, es coño. Bueno. Está firmando el contrato. A lo mejor es el contrato con Heretics. ¿Por qué Alex te mojas, te secas o te quemas? No sé, Chimo. No sé. Yo intento mojarme, pero no existe eso. Pokémon Púrpura. Iniciamos aventura, ¿eh? Ojito, ¿eh? El pequeño Alex está leyendo... Está leyendo un cuento. Levantarse. Nos levantamos. Ojo al peinao, ¿eh? Me gusta, me gusta. Me gusta el peinadito. Y aquí está mi madre. Al parecer, tendría que haber llegado algo muy importante. ¿Qué te hace falta para matricularte? Pero ni rastro por ahora. Din don. Uy. ¿Será eso que tenía que llegar? El paquete de Amazon. Es Siro López, ¿eh? Sí, sí. Es Siro López. Me gusta, me gusta el nombre. Tome. Aquí tienes toda la documentación para los nuevos alumnos. A ver qué nos da. Muchas gracias. No hacía falta que se molestase. Pero ya que está aquí, ¿por qué no se queda tomar algo? Bueno. Bueno, bueno. Mi madre le está tirando fichas a Siro López. Sí, hombre. Tampoco quiero molestar. Cariño. Me gustaría preguntarle unas cosillas al director. ¿Por qué no vuelves a tu cuarto y terminas de... ¿Cómo? 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 ¿Por qué? Oye. 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Arby. Ah, me enseña ya los tres Pokémon. Bueno. Ha llegado el momento. A todo alumno que se matricula en nuestra academia se le hace entrega de un Pokémon. Así que ha llegado la hora de que elijas a uno de estos tres para que sea tu compañero. Este es Espirigatito, el Pokémon Gato Planta. No. No. Aquí tenemos a Fococo, el Pokémon Fogodrilo. Nos gusta. Nos gusta. Nos gusta mucho Fococo. Y por último, he aquí Quaxley, el Pokémon Patito. Nos gustan los patos, pero no estoy últimamente en la órbita del fandom de los patos. Yo, sintiéndolo mucho, nos dice Siro. Los tres son muy afectuosos, tanto que no suelen querer ni separarse de mi lado. Se me ha acercado primero más Fococo. No lo digo yo. Lo habéis visto vosotros. Se ha acercado más. Me encantaría quedarme para ver con cuál congenio es mejor, pero va siendo hora de que emprende la marcha hacia la siguiente visita. Estaré en esa casa de allí. Tú piénsalo con calma y ven a buscarme cuando te hayas decidido. No tengo ni una duda. Siro. Como tú no tienes ninguna duda. Tú no tienes ninguna duda de que quieres hablar con mi madre. Yo no tengo ninguna duda de que quiero escoger a Fococo. Hasta nuestro próximo encuentro. Tiempo de Fococo. Tío, que no pueda escuchar el audio me raya un poco. Él es el entrenador de estos pokés. Director, no me diga que... Sí, sí, sí. Yo te lo explico. Ha estado ligando con mi madre. Yo me llamo Mencía. Esta es mi casa. Bueno, aquí todo el mundo va salido. Esta es mi casa, aunque ahora vivo en la residencia de la academia. Un placer conocerte, vecino. Vamos a hacer buenas migas. ¿A que sí? Sí, vamos a llevarnos bien. Bueno, Escalari. Ha llegado la hora. No, no, no. Llegó la hora. El pato, ¿no? No, no, no. Ni de coña. Vamos por aquí. Y... 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 Vamos a Fuecoco, que le vamos a poner... Chocho, dile, obviamente. Obviamente. Le dice a Fuecoco, el Pokémon de tipo fuego. Sí. Bueno, va a pillar... Va a pillarle a Espirigatito. Va a pillar a Espirigatito. Le damos a pillar con Fuecoco, obviamente. Procura no excederte. Recuerda que este es el primer combate Pokémon de Escalari. Sí. Sí, sí. Me lo pones complicado, ¿eh, Chimo? La entrenadora Mencia saca Espirigatito. Adelante, Chocho, dile. Me gusta el combate. El background y tal, me gusta. Mola, ¿eh? A ver, voy a ver esto. Te salen los PPs. Hostia, qué guapo, tío. Los datos. Teratipo te pone ahí. Habilidad Mariamas. Y naturaleza ingenua. Bueno. Ha salido... Ha salido un poco tímido. Bueno, me tira follaje. Justo lo que... No entiendo desde que llevo 23 años viviendo. Tiramos Asquas. Eh, la vida, ¿dónde está? Nos tira follaje otra vez. A Chocho, dile. Bueno. Y le rematamos con Asquas. Facilito. Bueno, me habían dicho que Mencia era muy complicado, pero no... No ha resultado así, ¿eh? La entrenadora Mencia... Creo que... Que Siro... La ha overrateado, ¿eh? Ahora que lo pienso... Hay algo que te hará falta si acabas de retribuir tu primer Pokémon. Se trata de una aplicación para tu móvil. Préstamelo en segundo. Si no te importa. Vale, le prestamos el Rotom, tal. Ahora puedes consultar la Pokédex en tu Smart Rotom. En la Pokédex se registran automáticamente los Pokémon que vas capturando. Bueno, Mencia, tengo unos asuntos que tratar con tus padres, así que debéis disculparme. Si no te importa, ¿marías el favor de llevar a Escalaria hasta la academia? Venga, llame, Mencia. Llame, por favor. Faltaría más. Muchas gracias. ¿Qué es esto? ¿Este Pokémon? A ver. Hostia, Pokémon más feo, ¿eh, cabrón? Tarántula. ¿Qué Pokémon más feo, cabrón? Matamos. Le voy a capturar. Una garrapata, literalmente. Le voy a capturar, le voy a capturar. Placaje. Bueno, sí, haz lo que tú quieras. Vale. Vamos a capturarle. Es tipo bicho. No pasa nada, tío. Vamos a ir capturando, poco a poco. Aydon. Voz misteriosa. ¿Qué ha sido eso? Aydon. Bueno, es Freestyler. Es la primera vez que oigo un sonido como ese. Puede que ande cerca un Pokémon súper fuerte. Vamos a echar un vistazo, Escalari. Hay que averiguar de dónde procede el grito. Vale, voy a pasarlo. Busca el origen del grito extraño. Vale, está por arriba. Donomar. Espera, no sé si es por abajo. Vale. Sí, sí, era por abajo, era por abajo. Intenta caerme. Esto parece el Mediterráneo, eh. Parece Tarragona, cabrón. Es coña. Es coña, obviamente. ¿Ojito? ¿Ojito? Me gusta esta toma, eh. Me gusta mucho, eh. Un Houndur. Ojo. El faro de terreno en barra. Nos gusta. Nos gusta. Bueno, yo aquí he volado, me he teletransportado. No sé cómo, pero aquí andamos. Dur Hound. Hostia. El Houndur se va. Esto ha sido un poco random, eh. Esto ha sido un poco random. Y nos hemos caído desde ahí. Bueno, bien, bien, bien. Seguimos vivos. Me flipa. Me flipa el diseño, tío. De... Del legendario. Me flipa. Está tan débil que no puede ni levantarse. ¿Quieres darle algo para que se recomponga? Un bocadillo, ¿no? Un bocadillo, ¿no? Vamos a darle un bocata. Uyí. Uyí. Un bocadillo de... Parece eso... Bocadillo de salami, ¿no? No, salami no. Mortadela, probablemente. O jamón cocido. O chopet. Yo creo mortadela. No sé, chopet o mortadela. ¿No os gusta el diseño de este legendario? Ahí me flipa, ¿eh? No sé, a mí me encanta este diseño, tío. Enseñando culete, ¿eh? Enseñando culete. Enseñando culete al miraidón, ¿eh? Enseñando culete. Ah, el diseño me flipa. El diseño me flipa. Se gusta, se gusta. Un besito, Cranel, tío. Hostia, loco. Qué locura, cabrón. El bocadillo de mortadela ha hecho efecto, ¿eh? El bocadillo de mortadela ha hecho efecto. Se nos va. Se nos va. No sé qué había en el bocata. No sé qué había en el bocata, pero... Eh... Seguimos. Sí, va lentillo, tío. Es lo único malo. Pero no pasa nada. Está muy guapo. A mí me está gustando. A ver, avanzamos. Ha hecho añicos ese pedrusco como si nada. ¿Qué movimiento crees causado lo que daría por verlo de cerca? El que se pilló a Esfiri Gatito cuando te va a bajarse a cinco Honduras. Escalari, he visto algo moviéndose. Ten mucho cuidado. ¿Qué es eso? Detrás de ti. Oye. Oye. Oye el Hondume. Bueno. Vamos a sacar a nuestro Fococo. Vamos a perder contra el Hondume. Oh, coño. No hay el 40. No hay el 40. ¿Qué? ¿Qué ha sido esto? Ah, ahora entra Miraidón. Bueno. Bueno, 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 bueno. Minta a toda la tropa aquí. Intra. Hostia. Hostia. No salimos vivos de aquí, ¿eh? No salimos vivos. Bueno, viene Miraidón. Nos va a salvar. Nos va a salvar Miraidón. ¡Ey! ¡Ey! Por aquí, date prisa. Mencía. Mencía. Mencía nos aplaude. Grande Miraidón, ¿eh? Espero que no vuelva a pasarte nada parecido. Pero dame tu número de teléfono por si acaso. En media hora hemos pasado del Instagram al número de teléfono, gente. Del número de teléfono. ¡Oh, oh, oh! ¡Ojo, eh! Poco a poco. Poco a poco, ¿eh? Poco a poco. Se llama el ceroso Alex. Es Miraidón. Es el poder de Miraidón. Si quieres podemos hacer una pequeña parada técnica en lo alto del faro. Bueno, me está invitando a una cita ahí arriba, en el faro. Me está invitando a tomarnos un cafecito en el faro. Bueno. Vamos con ella. Vamos con ella. Ve al faro. Vamos al faro. CR8. Hice su magia. No te creo que voy a tener que subir. Ah, vale. Espera, espera. ¿Quién es ese? Pero si es... ¿Qué haces aquí? Está hablando con Miraidón. Parece que conoce a Miraidón. Ojito. No, no. Me refiero a ninguno de vosotros. Eres Damián de Letras, ¿no? Hostia, el Damián de Letras. El hijo de Turo. El profesor Pokémon. Es Calleja. Es Calleja, ¿eh? Sí, 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 sí. Es Calleja. No estoy del mejor de los humores. Así que déjame mejorarlo con un buen combate. Venga, vamos a jugar, hombre. Pero aquí somos de barrio. Fíjate, porque Alex, tú nos enseñas de Pokémon. Nosotros un Pokémon español. La verdad que es necesario. Llevo años sin estudiar. Javi, ayúdame. Por favor. Un Squabert. Hostia, ahí está Miraidón al detrás, ¿eh? Qué guapo, loco. Vamos a tirarle Asquas. Dale, Squabert. Pues tira mordisquito por aquí. No nos hace nada. Le tiro todo Asquas. Bueno. ¡Damián! Que era un poco flojo, ¿eh? Damián era un poco flojete. No sé qué... No sé si tendrá otro Pokémon, Damián, pero... ¡Uepa! El entrenador Damián ha perdido. No, tenía otro. Pobre Calleja. Vaya, al final resulta que sí sabes combatir. No, no sé combatir. Llevo 10 años competiendo, pero no sé combatir. Por aquí puedo pasar. Estoy tremendamente triste no poder estar jugando porque me llega el juego en físico mañana. Bueno, ya hoy. Deberían dejarnos descargar el juego en digital si lo hemos comprado físico. Te preocupes, tío. En Brodrick. Un par de horas, ya está. Aguanta. Aguanta, tío. Ha vuelto, ¿eh? Ha vuelto. Oye, ¿qué tal te ha ido? Con tanto entrenador tus Pokémon... Con tanto entrenador tus Pokémon se habrán vuelto más fuertes, ¿no? No, no creo. No, espera, no me lo digas. Prefiero verlo con mis propios ojos echando un combate contra ti. Adelante. Vamos a ser un poco... Un poco caballerosos. Va a ser un combate productivo, estoy segura. Ya verás cómo no te arrepientes. Sorpréndeme, sorpréndeme, Mencia. Eh, Mencia, perdón. Carran, sigues aquí, ¿eh? Sigues aquí, ¿estás disfrutando o qué? Solo estás tú, ¿eh? De mi grupo de amigos. Ande, cabrón. ¿Cómo? ¿Qué coño ha puesto Julio? ¿Qué coño ha puesto Julio, tío? Oye, ¿estáis viéndome que ha puesto Julio? ¿Qué cojones? Me ha flincheado. ¡Hostia! Me ha flincheado. Me ha tirado mordisco y me ha retrocedido. Me ha retrocedido. Folagor, es normal. Mencia, buen nombre. Por cierto, mañana sale temporada de élite. Hostia, cabrón. Creo que no me voy a fumar la temporada de élite, tío. Fíjate tú. Vale, antojo. Está bien. Es tipo, es tipo hada. Tengo lengüetazo. Ya, voy a quitar esto. Se viene el Tera Cristal. ¿Ahora? ¿Ya? Paumi. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí, porque es tipo lucha. Así que vamos a poner a Scooby. Scooby. Me gusta mucho el nombre de Scooby. Bueno, mi gran duda ahora que estamos aquí jugando esto. Me estás haciendo sudar más de lo que me esperaba. Hostia, me encía. Cuidado. Bueno, espérate. El Paumis lucha. Vamos a tirar el placaje. A ver qué nos hace. Me lo estoy pasando genial. Es el momento perfecto para sacar mi as en la manga. Oye. 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 Me va a hacer la Tera Cristalización de un Pokémon potencia los movimientos de su Tera Tipo. Vale. Impacturelo. O sea, es de tipo eléctrico. Se ve ahí. Se ve ahí. Vale. Hostia, qué calentada. Qué calentada, cabrón. Vale. Pues vamos a cambiar a Big Mac. Cambiamos a Big Mac. Somos tipo tierra. Y Fabelito, ¿no? ¿O qué? Sois todos unos degenerados. Only fans de la mente. Y tú el primero, cabrón. Es eléctrico Lucho, sí. Pero ahora es eléctrico solo. Ahora es eléctrico por tirar el Tera Stal. Me sigue tirando Impacturelo. Bueno. Menzi, Menzi. No fallaste. No fallaste. Bajamos velocidad. Ahora vamos a ser más rápidos y le vamos a matar al Paumi. Bien. Bien. El personaje tiene como 10 años y Mencia tiene 20. La verdad que sí. La verdad que sí, Korkunz. Sigo sin entender cómo funciona esa mecánica. A ver. Es muy sencilla la mecánica. La mecánica del Tera Cristal. Tú cambias al tipo que tú quieras y tienes Stap. No hay más. Es decir, si tú tienes tipo eléctrico y tipo tierra y decides quedarte con solo el tipo eléctrico, pues vas a tener Stap por 2. O sea, es adaptable. ¿Se entiende? ¿Se entiende? No es muy complicado. Lo que pasa, tú no mantienes los tipos defensivamente. Es decir, tú no tendrías el eléctrico ni el tierra, pero mantienes ofensivamente los tipos. ¿Vale? O sea, tienes Stap con eléctrico-tierra y si cambias a agua, tienes Stap de agua y Stap de eléctrico y tierra. Pero defensivamente el eléctrico y el tierra no aparecen. Es muy sencillo. ¿De qué árbol te has caído, tío? ¿Es que no quieres vivir los mejores años de tu vida rodeados de colegas? Creo que paso. A ver, me parece que no te estás enterando. Nos han pedido que reclutemos a más gente y si no lo hacemos nos caerá una mega bronca. Lo siento. Mejor no me meto. Mejor no me meto. O espera, ¿la tengo que ayudar sí o sí? Ah, la tengo que ayudar sí o sí. La tengo que ayudar sí o sí. Vale, vale. Somos el gran Team Star. Los Crypto Brokers. Los amos del cotarro. Habrás oído hablar de nosotros, ¿no? No. Nos conoces y aún así te nos pones gallito. Pero si nos dijeron que formando parte del Team Star no nos tosería nadie y seríamos los amos. Por no dejaremos que nadie se ríe de nosotros. Toca echar un combate, ¿te gusto o no? Bueno, está alterada. Bien dicho. ¿Te importaría vigilar un rato a la 4? ¿Qué cojones, tío? Me quedo orgulloso de que el tío este. Con una jeta de aquí a mañana ve a las estrellas. Esta cuaja. Team Star. Hostia, ha dibujado ahí la estrellita. Bueno, bien. La recluta del Team Star. Team Star White. ¿Cómo se pronuncia ese nombre, tío? Fue Coco. Verdad, el nombre de Star White nunca conseguiré pronunciarlo. Ya me dijiste que se llamaba Star, pero eso. Bueno, hostia, las cosas por aquí. Vamos a calentarle un poco la boca, ¿no? ¿Otras cuitas? ¡Acelito! Facilito, facilito. ¿Qué opina? ¿Qué opina la televidencia? Y ahora le tengo que jugar con otra recluta del Team Star. Team Star. Pero bueno, al final soy yo. Lo he pasado rápido. Quería leerlo. Pero tú de dónde sales. Eres muy fuerte. Pedazo de rota. Yo flipo. No me dejas en elección. Voy a tener que vengar a mi compañera. Inténtalo. Pero bueno. La delegada. Ya verás. Seguro que se pone a darnos la lata. Encárgate tú de ellos, Escalario. Así estrenas el objeto ultra, hiper, mega secreto que te he traído. No sé, gente. Has obtenido el orbe de Tera Cristal. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Ya tenemos el Tera Cristal. Normalmente hay que hacer un cursillo especial para que te den un orbe. Pero he movido un par de hilos para conseguirte uno. Podría soltarte el rollo de cómo usarlo. Pero creo que es mejor que lo veas en acción por ti mismo. Venga. Al lío. Espera. ¿Vas a usarme para que este tío aprenda sobre la Tera Cristalización? Será una broma, ¿no? ¿Acaso tengo cara de tutorial? Un poco. Un poco, Reina. Un poco. Si tanto te molesta, puedes enfrentarme a mí. ¡Ojo! 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 ¡Uh! Creo que me quedo con el novato este. Prefiero tener posibilidades de ganar. Al menos. Vale. Pues en sus marcas, listos. A combatir. Bueno. Vencía es la NPC, ¿no? La NPC. NPC. Seguimos. Tera Cristalización. Vale. Ya lo sabemos. Estamos informados. Y vamos... Vamos a tirar el Tera Cristal, ¿no, gente? Vamos a tirarlo, ¿no? Vamos a tirarlo. A ver qué pasa contra... Contra Jungus. ¿Él también lo tira? ¿Él también lo tira? A ver. Sí. Esto es un stand de fuego, esto. Ojito con Fuecoco, ¿eh? Ojito con Fuecoco. Le va a tirar unas cuitas. Oye. Oye. Qué calentadita, ¿eh? Qué calentadita. Nos ha salido... Ha perdido lo que vos. Tío. ¿Qué os parece el diseño del Terastal? ¿Qué os parece? ¿Cómo diseño? A mí me gusta bastante. ¿Qué os parece el Terastal? ¿Qué os parece el Terastal? ¿Qué os parece el Terastal? ¿Qué os parece el Terastal?